Un zombie Un, dos, tres Hay un zombie en el jardín Hay un zombie en el jardín Hay un zombie en el jardín No quiero zombies en el jardín Ya sé que estás ansioso por comer Y a prestar mis pétalos para poder Devorar los cestos del que me planto aquí ¡No! No soy más que un linda sol Pero una tropa entera armaré Cestos quieren comer, los odiamos zombies Solé a jugar fútbol Fútbol Un cono me pondré Un cono vincular Tengo esta puerta aquí Puerta aquí Somos los zombies Hay un zombie en el jardín Hay un zombie en el jardín Hay un zombie en el jardín No quiero zombies en el jardín Tal vez es ya la hora de planear Por más que comas jamás Estas llagas Y los cestos tienen colesterol Aunque eso no te puede matar Pero usaremos luz solar Para armar nuestro ejército vegetal Me gusta pedalear Me gusta pedalear Me gusta pedalear Pedalear Y batetilla a usar Me gusta pedalear Y batetilla a usar Y a usar Tus sozos comer No, 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 no No, no, no Somos los zombies Hay un zombie en el jardín, hay un zombie en el jardín, hay un zombie en el jardín, no quiero zombies en el jardín. Gracias por ver el video.